Continúan los precios de los combustibles y gas licuado congelados en Nicaragua. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. La preocupación constante de la Presidencia de la República es el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y restos variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana, cerrando este mes de la patria, recordando la gesta heroica de Andrés Castro, José Olores Estrada, nuestro General Sandino, Rigoto López Pérez y de los miles de héroes y mártires de nuestra revolución, que han hecho posible una vida en Nicaragua en armonía, paz, bienestar y buena esperanza, siempre cristiana, socialista y solidaria. Managua 30 de septiembre de 2022, Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Con esta semana, Nicaragua cumple 27 semanas con esta misma normativa. Para Noticias 12, Nora González. Noticias 12, Nora González.